El mensajero, el mensaje y la palabra eran exactamente lo mismo. El profeta, la palabra, el mensaje. El mensajero, el mensaje y mensaje eran lo mismo. Jesús dijo, si no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me creáis. Eso está muy bien. Cualquier hombre y su mensaje son uno. Por eso es que hoy día ellos no creen en hacer las obras de Dios, porque no creen en el mensaje de Dios, porque no aceptan el mensaje de Dios. Ellos no creen el mensaje. Pero, para los que creen la hora de Dios en que estamos viviendo, estas cosas son alimento escondido. Just think, God is so hidden, that they look right at it and don't see it. The same way that Elijah blinded the Syrian army, the same way that God blinds the unbeliever from the true genuine food of the child, the believer. Sencillamente piensen, Dios lo ha escondido de tal manera que estos lo miran directamente y no lo ven. De la misma manera en que Eliseo cegó al ejército sirio, asimismo Dios llega al incrédulo del genuino alimento verdadero del hijo, del creyente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!